¿Cómo generar ingresos sin salir de casa? Bueno, ProfesionalVirtual.net es un emprendimiento digital venezolano que nace en el año 2014, literalmente desde la sala de mi casa. Nace con la idea de expandir y difundir el concepto de lo que es un asistente virtual tanto en mi país, Venezuela, como en toda América Latina y en el mundo de habla hispana. Un asistente virtual es un profesional emprendedor que presta servicios a varios clientes desde una oficina en casa. Y esto es una forma de teletrabajo autónomo, es decir, teletrabajo por cuenta propia. El teletrabajo obviamente es beneficioso para muchas personas, entre ellos, como bien lo mencionas, las amas de casa, las mujeres con hijos, en general mujeres que son profesionales muchas veces, pero que también desean dedicarle tiempo a la parte familiar y un empleo a tiempo completo, tradicional, no se los permite. Entonces, esta es una opción excelente para ellas y de hecho nosotros hemos hecho alianzas, por ejemplo, con organizaciones como Mis Chiquiticos, que es una organización que trabaja con mamás que tienen niños especiales. Entonces, esta es una comunidad muy particular porque prácticamente se ven forzadas a quedarse en casa, pero no por eso tienen por qué sentirse forzadas a que su parte profesional muera o a que no puedan producir, generar ingresos. Y la asistencia virtual pues les viene como anillo al dedo. Un consejo a los emprendedores. No dejes de creer en ti, capacítate constantemente, porque cómo haces frente a las situaciones difíciles. Bueno, con constancia y con capacitación. Y bueno, con ingenio también, que de eso tenemos bastante los venezolanos, de ingeniárnosla y buscarle la vuelta a las cosas. Yo creo que por eso, en medio de todas las dificultades, somos personas por naturaleza emprendedoras. Superación. Responsabilidad social. De la mano con la tecnología. Conexión social es el área de Digitel que se encarga de programar y llevar a cabo todas las acciones sociales de la corporación, teniendo como eje transversal la tecnología en las áreas de salud. Ofrecemos a las organizaciones de salud con las cuales estamos trabajando en nuestra responsabilidad social Wi-Fi inalámbrico para que estas organizaciones con otras organizaciones a nivel nacional puedan comunicarse vía digital y puedan hacer medicina a distancia. Es decir, podríamos darte el ejemplo del hospital JM de los Ríos. Se puede comunicar con organizaciones que tenemos en el Tokuco, en el estado de Zulia, en el lindero con Colombia, que son niños que están totalmente aislados de la civilización. Sin embargo, esos niños hoy en día cuentan con, además de la posibilidad de poder ser vistos con médicos de la Universidad Central de Venezuela o del hospital JM de los Ríos, también tienen educación a distancia y educación en su sitio de educación, pues, de sus colegios. Y así como el JM de los Ríos, pues, también está el ortopédico infantil. Con ellos tenemos tres proyectos importantes. Uno es la dotación de equipos. Recientemente dotamos la unidad de cuidados intensivos, que es una unidad de verdad extraordinaria. Tiene todo lo necesario para atender de manera extraordinaria y excelente a cualquiera de los niños que ahí tengan necesidad de ser atendidos. Un segundo proyecto es el de atender a niños de entre 0 y 16 años que necesiten de operaciones en el área quirúrgica. Y un tercer proyecto, porque en Digitel la responsabilidad social va más hacia adentro para que puedan ser atendidos los niños de nuestros colaboradores, de nuestros empleados. Los estudiantes reciben grandes beneficios a través de la tecnología. Y en este caso, con Fe y Alegría, llevamos conectividad al colegio con aulas telemáticas y llevamos conectividad al aula en la que tanto el profesor como el estudiante tiene la alternativa, tiene la posibilidad de estar conectados entre sí y con el mundo. Nos enorgullece muchísimo este proyecto por cuanto estamos hablando de 51 salas telemáticas, 12 colegios que son unos centros pilotos que tenemos con los niños de primaria, en esos 12 colegios, estos niños se pueden comunicar vía Wi-Fi, en simultáneo más de 250 estudiantes a la vez, con más de 5.000 conexiones en simultáneo también. Es decir, que tienen la alternativa y tienen la posibilidad de un estudiante de cualquier universidad de los países más desarrollados del mundo. Y hay otro que dediqué, que fue mi primer libro, a un gran amigo, porque lo considero amigo, que es Salomón Blasque. Él es una persona portadora de síndrome de Down. Y yo hice un libro en base a su vida que se llama Rompiendo Paradigmas. 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 Rompiendo Paradigmas.